Sólo me alienta el deseo divino de hacerte mío Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Más me alienta el deseo divino de hacerte mío Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Si a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se me fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se me fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se me fundan en una sola tu alma y la mía Si a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Oye Soñando y me quedo en una sola tu alma y la mía Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio No hay quien levanto en una sola tu alma y la mía No hay quien levanta un caído ni quien la mano le dé Cuando lo ven abatido y todo le dan con el pie Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía Se me fundan en una sola tu alma y la mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!